Bienvenidos nuevamente a todos los que están expectantes, esperando en las transmisiones de Tebrekan el segundo mapa que acaba de comenzar de Fafisport contra la Coscu Army primer mapa fue para Fafisport, lo tienen arriba a la derecha y este es el mapa piqueado por la Coscu Army debe perderlo, quedarían eliminados y no tendrían el permiso de jugar la Relegation de la Liga Pro así que tienen que ganar y además ganar el siguiente que va a ser Mirage dos partidos seguidos tiene que ganar Coscu Army para poder llegar a esa Relegation solo uno, le faltaría a Fafisport y el pistol round, al parecer la Coscu Army está haciendo un fake en el side de B y compra, pero compra de lleno a Fafisport mientras vemos que Yorro ya se volvía con un compañero por conector y el C4 avanzando para el side de B cuando corran por banana, los van a escuchar y van a empezar a volver todos los del side de B hacia el side de A y lo van a encontrar muy mal parado a Demil Sao, que le estaban cantando toda la información de que había players en banana pero Luken estaba también infiltrado por acá haciendo de lurker aunque BSM salía atento a esa posición, no podía hacer absolutamente nada Tuttegen le pone una bala terrible al primero y al segundo Danoco y Harzado no pueden hacer absolutamente nada Flawless Victory, lindo pistol para Coscu Army en este Overpass arrancan con el pie derecho, aunque están del lado Terro así que conseguir, siendo tu propio pick yo creo que es necesario al menos conseguir 7 rondas del lado Terro y, o sea, es tu propio pick y además ganaste el pistol round lo mínimo que podría esperarse son al menos 7 rondas del lado Terro para estar tranquilos y conformes en la segunda mitad ahí vemos como sacan 3 AK-47, me gusta y solo 2 subfusiles, MAC-10 y UMP y yo, Roy Luken, son quienes exportan los subfusiles del otro lado tenemos 4 sesetas y una de ese Deagle no hay defuse, primer baja es para Del Sao sobre Kukija la segunda es para KLB, las sesetas haciéndose muy fuertes como siempre y se llevan dos bajas iniciales en la ronda dejando eso ya 4 contra 3, todo el lateo que cae para el side pero Danoco llega con AK-47 por banana y va a complicarlos muchísimo y es que no revisan y aunque revisen se lleva una bala en la cabeza terrible Reverse sin ningún problema Utegen logra frenar un poco a Del Sao pero es un 3 contra 2 y entre los dos peores de Coscu Army no suman 100 de vida se ven superados en el forzado Danoco un paso por delante ya lo que estaba esperando, lo que era la cabeza sin ningún problema, el último player es Luken que también cae y consiguiendo un triple kill, dos AK-47 Fafispor consigue ganar el forzado complicado para Coscu Army, que se le escape un forzado de este calibre donde tenían tres AK-47 las CZ a corta distancia pudieron hacer su trabajo y luego el AK-47 de ambos players que piqueaba a Fafispor no fallaba la verdad que muy sólidos, con mucho pegue muy afilados a pesar de la cantidad absurda de partidos que vienen jugando entre los dos días no muestran ningún signo de cansancio todo lo contrario ahora son tres fusiles de asalto para Fafispor y solo dos subfusiles del otro lado están las CZ y las Desert invierte la situación ahí tenemos un Rever que busca el pick con la Desert la MP9 que retrocede poco a poco porque escuchaba que lo corrían y viene la ayuda de KLB que se llevó a la primera baja la MP9 dejando muy poco que había un player pero Tukegen aprovecha la asistencia de Illorro para poder eliminarlo ese me viene con la rotación la Flash que lo frena un poco otro player está infiltrado en los bancos Tuttegen que recarga lo va a salir a buscar no lo ve de casualidad y se distrae con el player de Largon que le pone dos balas y es traído por la espalda fusilado un tiro en la nuca tres contra dos no pueden agarrar ninguno de los buis que descontaron pero tenemos una deserida en manos de Kukijas que va a buscar el cinglazo Luken consigue una Molotov perfecta para los bancos lo obliga a Danoko a correr hacia el side lo tiene a su derecha le pone una bala terrible Danoko sin dudar muy firme están con el A47 los players de Fafispor ahí veíamos como Jarsado culminaba la ronda con una baja también con el A47 2 a 1 da vuelta la situación apenas comienza Fafispor no les permite tener un buen comienzo del lado a pesar de haber ganado el pistol round ahora si es un eco seco ya que no hay dinero en absoluto y las UMP van a tener que ser los principales protagonistas de esta ronda para generar la mayor cantidad de bajas posible y aprovechar el bonus ahí vemos como infiltra Kukijas rápido por conector mientras que sus cuatro compañeros van a ir por plaza directo a las UMP que están en los baños esperándolos encuentra el primero el segundo también doble kill para Emel Sago a través del humo tratando de conseguir algunos tiros lo ve al de la UMP pero no lo puede impactar de lleno ahora si lo impactaba de lleno pero no es suficiente con la Glock Kukijas consigue la kill finalmente pero Emel Sago termina la ronda con un 4K muy limpio inclusive utilizando la USP ahí no está mal es decir no es nada de otro mundo pero puede permitirse retroceder un poco recargar e intentar llevarse el kill con la UMP porque le da más beneficio de dinero y a la larga ese dinero extra por generar las bajas es importante ahora si Bui contra Bui un poquito más completo el Bui de Coscu Army ya que no hay UMP hay todo AK-47 pero por el momento no hay demasiada acción si la habilitación para largo no pueden encontrar el pegue necesario Luke enseña el primero el de árbol que no se muestra pero lo terminen encontrando de todas formas doble kill para Luke entrañando a su compañero Tute y yo creo que van 37 por otro lado Reverb conseguía una tercer baja que ya deja esto en un 4 contra 2 ahora no hay que desesperarse hay que juntarse ejecutar una entrada en conjunto sin ningún problema sin que pase a mayores y poder cerrar esta ronda número 5 a su favor no hay que dejar de escapar estas oportunidades y menos del lado terror ya tenemos el lateo para el site donde van a ejecutar en conjunto como mencionaba la entrada hayan hecho una especie de fake rapidito en el site de A que compra totalmente Fafisport y una vez que se entera de que los 4 players ya están instalados en el site de B regresan un poco las espaldas por si hay algún lurker que quiera descontar esas armas pero no van a ir a buscar la ronda la van a regalar van a guardar para la próxima ronda va a haber una pausa seguramente porque KLB fue desconectado del servidor y poco más para esta ronda que le quedan pocos segundos ha empezado esperando en la OMP una muy buena labor eliminando A y Yorro que estaban 37 de vida la OMP ya no le importaba seguramente quería sacar M4 para la próxima ronda o ALP inclusive porque no y además en su intento de suicidio consigue llevarse una baja más KLB llega justo a tiempo así que la pausa no va a ser necesaria y lo vemos a Demlezao con 6100 que ya quería tener un M4 en sus manos y que va a hacer vemos como Haxao saca la OMP la M4 finalmente para Demlezao y Yorro con la ayuda de un compañero puede sacar chaleco latas y recibir el AK-47 que no le alcanzaba el dinero para comprarla por su cuenta hacia el SiteDB el C4 junto a una persona más dos más van para Conector un tercero que va a terminar yendo por la parte de Zapo lo veo un poco lagueado supongo que es Tutegén y si totalmente era Tutegén se lo veía un poco en cuotas te acaba mucha información BCM con ese salto dos personas que salían desde Conector el lateo que empieza a caer para el SiteDB ve todo exactamente cuántas latas cayeron al mismo tiempo sabe que la entrada va a ser por acá Reverke lo encuentra se chocan no lo puede eliminar no lo ve pasar no lo ve retroceder y hace mucho tiempo encuentra el de los barriles tiene que encontrar al segundo player los dos ciegos no pueden eliminarse Guillorro lo tiene que ayudar termina perdiendo el intercambio Reverke contra BCM pero Guillorro lo termina atragando lo que pasa es que están retrasando mucho el plan pero Guillorro se asoma tapea elimina la Molotón muy buena para Demlezao que termina llevándose el kill y no lo pueden atragir a tiempo otro fuego para el Site que evita el plan por parte de Garzao y es una situación de tres contra dos que no está para nada cerrada asoma nuevamente para sin salida y consigue un segundo kill de Demlezao molestando menos mal que rabo al tiro del WP Luquen podía infiltrarse agachadito para que no lo vean yendo a buscar a Demlezao para tranquilizar la situación y lo va a encontrar con mucha perfección uno contra dos ahora sí el secuátero dropeado da el ángulo para la izquierda y no permite es decir no tenía visión para la derecha Guija podía tranquilamente pasar salía buscando un Luquen prediciendo por dónde se iba a demostrar pero aún así Luquen reaccionaba mucho más rápido disparaba primero impactado al tiro en la cabeza linda ronda por parte de Jorri y de Luquen que salvan la situación una situación que al principio parecía que estaba dominada completamente pero se fueron complicando poco a poco en base a Demlezao de todas formas es un 3 a 3 y obligan a forzar a Fafisport que de perder este forzado hay 3 players que no van a llegar a sacar completo UTG en primera baja Guijorro buscando la segunda lo ven acá LB lo tratan de eliminar lo va a terminar haciendo con la asistencia de Reverse de Guijorro 5 contra 3 empiezan a rotar para el side de A mientras que hay 2 personas que se quedan en el side de B quizás pensando que podría llegar a ser un fake quieren rotar por conector y UTG que no se los impide perdón que se los impide y a través de la chapa sin ningún problema se lleva el triple kill con la escopeta garzado manteniendo su posición desde ST no va a poder hacer mucho más que un solo kill y es el 4-3 para la Coscu Army y vemos que muy con lo justo los players que pensé que no iban a llegar llegan con 4.050 es decir M4 pelada vemos como Harzado tiene un poco más de dinero y puede tirar una WP y la verdad que me sorprende como administraron con tanta velocidad un bui tan complicado como este donde había players con 3.000 y algo 4.000 al RAS y solo un player que podía sacar tranquilo Luken Luken tratando de abrir el site no puede hacerlo contra KLB y Harzado que lo estaban esperando en conjunto le hacen un 2x1 lo eliminan vuelven a asomarse en conjunto consiguiendo otro 1x1 y la ventaja sigue para ellos un poco de lateo para molestar se cae Reversive de la ronda pero como ya había muerto no pasa absolutamente nada solamente salió él para aprovechar este tiempo de ronda y tenemos un 4x3 en favor de fastidies porque con dos personas jugando desde pilar o mejor dicho desde desde barriles y desde aguas pueden encontrar la ventaja BSM buscando mucha información por encima Tejen tratando de concentrarse a ver si le podía pegar en el aire pero salía con un prefire con mucha tranquilidad BSM con mucha velocidad también y yo lo tratando de hacer un poco de prefire no encontraba los tiros y con mucha clase alfombre roja para BSM que con una WP tres tiros elimina a los tres players que arrestaban de la Cosco Army sin titubear sin que le tiemble ningún problema sin ninguna complicación la pausa para esperar a Reversive que había salido del partido y el empate que queda en este overpass mientras tanto seguimos esperando que vuelva a Reversive muy bien vamos a ver si se puede incorporar Chagueño si tenés la información de si en el delay ya volvió a la partida Reversive o si es un problema mucho más grande bueno no tenemos la información al parecer seguimos a la espera de Reversive en este 4-4 segundo mapa primero para Fafisport Seed4Fight significa la sigla a la espera no sé cuál será el problema de Reversive voy a tratar de averiguar por mis medios pero bueno tampoco averiguar no va a ser que vuelva antes nada por el estilo obviamente no solamente nos sacaría la duda de cuál es el problema por el cual no está pero el tiempo va a ser el mismo seguramente seguimos esperando con tranquilidad en esta tarde noche del domingo junto a todos ustedes en las transmisiones de Tebrecan yo soy Kevin MPB relatando desde tempranito desde las 12 del mediodía para todos ustedes primero me hosteaba F ahora está en el host detrás de cámaras el chaqueño el día de ayer estuvimos con Clover y con F también en las transmisiones en toda la primera etapa de la liga principal de los playoff y vemos como se miran e intercambian gestos en el respawn contra terrorista los chicos brasileños ahí tenemos la reincorporación de reversión y la pausa que inmediatamente se remueve y ya se va a jugar el Wii contra Wii no hay WP por parte de el que guarda VSM obviamente si está que venía 1-0-4 en 7 rondas pero en la octava ronda se hace un triple kill que lo deja 4-0-4 con un resultado de kills neutral al parecer el C4 va otra vez para el site de B 3 personas hacia el otro lado uno que tiene una lata en medio y se reagrupa que es Tute seguramente si es una jugada que ya vimos que van por conector 2 y 3 por sapo pero va a hacer un poco de ruido lo terminan encontrando no sé si lo alcanzó a ver o lo escuchó a Luken pero lo eliminaba sin ningún problema Demilizado desde conector quizás lo veía en el mapa le salía el puntito rojo pero van entrando rápidamente para el site de B donde hay un totem la smoke perfecta para tapar justamente ese totem y que no pueda tener efectividad rever lo va a encontrar pero va a caer en menos de Danoko no llegaba a reaccionar a tiempo 3 contra 5 es muy difícil pero van a plantar el C4 y con el C4 plantado es otra cosa el retake va a empezar a caer las utilidades son bastantes para poder hacer este retake la molotov que lo obliga rápidamente a salir acá le ves eliminado por dos personas lo van a buscar justo decidí a cambiar a las latas y termina siendo eliminado 1 contra 3 y yo lo que tomo el primero por la dirección trata de eliminarse lo lleva viene por cemento por cemento por cemento pensaba que venía por la parte de sapo por la parte de monster es eliminado por Demelesao que hace la primera y la última baja de esta ronda le permite a Fafix por llevarse la ventaja de 5 a 4 e impedir que Coscuarni tome las riendas del partido por el momento una pena que no sé si fue Reversive y no recuerdo cuál era el otro player que estaba también ahí pegadito junto a él que decidía sacar la lata en vez de concentrarse cuando los estaban corriendo no, no prestó atención al sonido quizás y se vio sorprendido de todas formas decide forzar rápidamente a Coscuarmi y erraba el salto de SM eso lo obliga a retroceder pero no es penalizado ya que nadie iba por esa parte al menos por el principio luego tenemos un Reversive que está desde Plaza con su CZ pero tampoco se puede hacer mucho hemos encontrado infiltrado Demelesao otra vez por conector y se lleva un doble kill completamente de espaldas ambos players no llegan a reaccionar la CZ de Rever la CZ de Rever si hay dos balas en la cabeza para Demelesao para frenarle un poco el carro las agitaciones para Luke no sirven del todo Dano con el flauto lo puede apaciguar y el MP9 es más que suficiente para mirar a Guillorno que decidía focusear al otro player primero un forzado que no tiene demasiada efectividad y ahora no queda otra que hacer un eco seco en el cual podrían sacar algunas pistols ahí justo cuando lo decía decidían hacerlo y vemos tres CZ una Desert Kukija saca una Flash para habilitarlos y van todos corriendo para el Side A van a tratar de romper por los baños seguramente va a venir la Flash de Kukija en cualquier momento la granada teledirigida hace un daño abismal 35 para Luke en 45 para Reversus y el full auto del MP que se lleva 2 va a tratar de llevarse 3 se lleva 3 se lleva 3 saca la UCP pero llega a su compañero en Demelesao para ayudarlos de D-Connector con la UCP finaliza absolutamente todo KLB con un 4K de Demelesao está en todos lados al estar en Conector ayuda al Side B y ayuda al Side A con mucha rapidez con mucha eficacia y con un timing muy muy bueno encontrando casi siempre alguien de espaldas o deshabilitado terrible la granada de todas formas que hacía muchísimo daño más el flauto del MP se llenó de dinero KLB y ahora Bui contra Bui Guyorro podría sacar a WP sin ningún problema aquí tenemos esta ronda 2 una pausa un partido muy espeso de ver con muchas pausas jugadores que salen que entran se vuelve un poco tedioso y pesado el partido con tantos parones pero esperemos que lo puedan remover rápido que sea una pausa táctica y que no pasen mayores los problemas técnicos así el partido es más fluido vemos como termina de comprar tu TG falta solo Guyorro y en la ronda número 12 estamos esperando que se reanude el juego demasiado demasiado extensa la pausa para hacer táctica Guyorro no compra vamos a ver vamos a ver si tiene problemas de ping como el otro día exactamente mira ahí tenemos la información Luke en 109 de ping Guyorro 113 de ping reversif 91 el mismo problema del otro día con la conexión una pena justo en una distancia de este calibre con una situación en desventaja de un mapa en contra y con el resultado perdiendo tengan el problema de 3 jugadores con 100 ciento y pico de ping bastante bastante molesto jugar con esa conexión del otro lado tenemos 3 jugadores Fafis porque tienen 5 son BSM Danoko y Demelesao son los 5 de ping y veíamos que Fafis quería remover la pausa pero obviamente no va a querer jugar con Juarmi hasta que estén en condiciones de hacerlo el ping que no baja que se mantiene arriba de 100 estable una complicación bastante bastante grande no nos queda otra que esperar gente a que solucionen los problemas y a la paciencia de Fit4Fight Esport que cuando pasa determinado tiempo y no se solucionen los problemas pueden obligar a que jueguen así obviamente que queden el huevo los chicos de Coscu Arami depende de cuánto tiempo quieran esperarlos a Fafis Esports a que se arregle el problema que Mientras tanto vemos ahí que a Reversive sí le pudo bajar el ping finalmente, lo tienen entre 50 y 60, el luken bajó de 100 están 90 y largos, 97 está al ras del 100, pero Villorro sigue arriba de 108, 109 complicaciones, al menos uno de los players ya estabilizó que es Reversive El ping de luken como que quiere bajar pero no, relatando el ping de los jugadores por Radio Brecan A ver, quizás hay chaqueño, podríamos poner un poquito de música y una pequeña pausita hasta que el partido se reanude si va a seguir con el problema de conexión, si no van a decir jugar así y van a esperar hasta que se solucione o hasta que Fafisport tenga paciencia Así que si estás por ahí y me confirmás, vamos a una pequeña pausita o dejamos el counter de fondo con un poco de música y así esperamos al menos con música que se reanude el juego Así que sí, buenísimo, ponemos un poquito de música gente hasta que estén ya listos para jugar los chicos de la Coscu Army que se solucione el problema Y volvemos cuando se reanude el partido ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y Kukijas se encontraba jarsado. Intentaba hacer un tótem y le veía la punta del arma. Eso permitía que consiga el primer kill Kukijas sin ser penalizado. Y pudiendo escaparse a full vida. Ahora latean rápido el site de A un poco. Pero bajan por conector. Porque al parecer la entrada iba a ser en el site de B. Todavía no se siguen. Están subiendo nuevamente por conector. Hay tres personas en el site de B. Quizás el nueve. Kukijas sacaba la información de que había mucha presencia. Entonces le dicen no vayan para el site de A. Que al menos dos más hay acá. Quizás el del tótem. Alguno que haya escuchado por sapo. Ahí veíamos el pick de Ijorro. Que eso ya abre las puertas al site de A. Porque no hay absolutamente nadie. Era un solo player el que quedaba ese eliminado. Pero ya rotan muy muy rápido. Danoco está esperando a Kukijas. Kukijas está avanzando. Tiene que revisar la parte derecha. Lo va a hacer. Y lo bloquea perfectamente. Mantiene al último player del site de B. Que era KLB en esta posición. Eliminan el del site de A. Y le permite a KLB hacerse un doble kill. Y la entrada iba a ser finalmente en el site de B. Le dieron vuelta la cabeza 25 veces a Fafisport. Y gracias a Kukijas pueden cerrarlo. Ya que KLB con una sola UMP se eliminaba a dos piedras. Como si nada quedando full vida. Kukijas estaba muy bien parado de las espaldas. Se lleva el triple kill. Abre y cierra la ronda. Permitiendo el 7 a 5. Luego de esta pausa extensa. Permite que se enfríe quizás un poco Fafisport. Los lograron tranquilizar. Luego de tanto P que estaban demostrando. Y vemos ya esta ronda siguiente. Donde si tienen un bui mucho más completo. Con más utilidades. Ya empiezan a avanzar por la parte de Zapo. Danoco sale con el preferido. Se lleva el primero. No lo tradean. Lo dejan en 19 vidas. Y lo dejan escapar. Una segunda molotov para molestarlo. Atrás del site. Acaba de ver Reverse a Harzado. Pero no lo puede eliminar. Giyoko no del P. Que no se animaba a avanzar al principio. Por el humo trata de buscar el giro. Tratan de descontarlo a Reverse. No se lo permite. No encuentra Harzado. En qué parte del humo estaba plantando. Era así. A retroceder. A salir de ese site. A jugar un poco más tranquilos. Termina cayendo. Kukijas. Es un 3 contra 5. Todos los P completamente heridos. Sale desde el conector. Lo encuentra Tuttegen. Con una flash excepcional. Demelesao. 2 contra 5. Aún más complicada la situación. Encerradísimo. Los rodea por la espalda. Reverse que no puede. Y Yorro solo una kill. Y termina siendo el retake posible. La gente de Fafitfor. No pudieron. Llevar a cabo ninguna de las bajas. Me hace un poco de ruido. El primer kill. Que le permiten hacer. Creo que era Demelesao. O Adanoco. Desde. Desde los barriles. Y nadie lo sale a traer. Se quedan todos escondidos. 3 jugadores escondidos. Preparando alguna flash. Alguna lata. Algo para habilitarse. Pero permitiéndole. Preparando una molotov también. Permitiéndole escapar con vida. Sin ser descontado. Seguir molestando desde una posición. Faltó un poco de agresividad. Quizás un poco de juego en equipo. La granada deja en 10 de vida. Reverse que no tiene chaleco. Y termina recibiendo muchísimo daño. BSM no falla desde largo. Canta en la posición de Reverse. Eliminado al saltarle a un mejor ángulo. KLB para eliminarlo. Busca información rápida. Jarsado. No encuentra absolutamente nada. Y además ya está encantado. Creo que todos los jugadores. En esa idea. Ahí vemos como gana. Luzca en el intercambio. Y Kukija se da vuelta. Pivoteando. Eliminando a BSM. Perdón. Eliminando a KLB. Por la espalda. Ya llegaba rápidamente. Debelezao. Lo encuentra Kukija. Se lo canta a su compañero. Pero termina cayendo. Quedan 52 de vida. Tienen que ayudarlo. Tapeando terriblemente a Luken. Y el scout de Ijorro. Que no impacta. Que se va a ver colapsada por Jarsado. Se esconde justo el tiempo. Pero vuelve. Tratando de esquivar los tiros de Debelezao. 9-5. Para Fafis. Porque ya impide conseguir a Coscu Army. Como mencionamos en un principio. En Tupic. Habiendo ganado el pistol round. Al menos 7. Para estar conforme. Pero bueno. Están a tiro todavía. De conseguir. Una sexta ronda. No hay demasiado dinero. Por eso. Y yo. Rukubijas. Tienen que utilizar CZ. Y P. O 50. Hay 3 a 47. Recursos contados. Como para hacer una entrada. Y del otro lado. Full. 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 Exceptando a Danoko. Que no tiene casco. Interesante. Porque Danoko tiene 4.000. De dinero. Y es la última ronda. No veo el motivo. Por el cual guardas esos 4.000. Y no comprar el casco. Ahora contra la P. O 50. Contra CZ. Ahí. Si se va a ver. En desventaja quizás. O en igualdad de condiciones. Lo van a terminar encontrando a Melesao. Lo elimina. Quedan 5 de vida a Tuttegen. Por muy muy poquito. Se salvaba. Una vez que hacen todo el ruido. En el site de B. Que tiran todos los full autos. Deciden retroceder. Y mantener dos personas. En el site de B. Atentas. Expectantes. Sin filtrar. No están por acá. No están en el site de A. Tuttegen. Ya va la información. De donde estaba el único pliegue. Que estaba cubriendo por acá. Derraba el tiro. Y Yorro. Con el lado de EP. Y en el 4 contra 3. Empieza a complicar la situación. Sigue mostrándose el pegar de camión. Pero quizás busque información. Porque la entrada tardará demasiado en llegar. Como que queda mitad de camino. Tanto en el site de B. Mitad de camino en el site de A. No se tienen confianza. Para romper. Falta eso. Falta del pegar característico. Con el que lo vemos jugar. A los chicos de Cosco Army. Que nos pasan por encima a sus rivales. Tiene que revisar bien. Reverse no revisa bien. Y eso permite un doble kill. Un triple kill de Danoco. Y Yorro que va rotando. Agarra el tiro. Y con la P. O 50. Lo tratan de eliminar. Sala Correr Rock. Con la CZ. Que no impacta. Ningún tiro. Y termina dándole un 4K. A Danoco. Sin ningún problema. Que no tenía casco. Que podían haberlo eliminado. Con mucha facilidad. Pero no fue así. No fue así. Faltó el P. Faltaron la precisión. Y le terminan dando un 10 a 5. Del lado CT. AFA FI Sport. Y esperemos que. No haya ningún problema. Para el cambio de lado. Y que pueda empezar todo. En orden y en tiempo. Muy bien. Al parecer todo. En orden. Todo correcto. Exceptuando que Loken. Saca veretas dobles. Y le dan. Se las dropean. Perdón. Las veretas dobles. Saca chaleco. Y le dropean. Unas veretas dobles. Guillorro con defuse. Cuquijas con una granada. Seguramente Cuquijas haya sido. El que le haya dropeado. La vereta doble. A Loken. Igual lo vimos. En otras situaciones. A Loken. Utilizarlas muy muy bien. Guillorro. Con su precisión. Única. Llegándose un doble kill. Sin problemas. Recibe mucho daño. A Tuttegen. Lo obligan a retroceder. Hacia los bancos. Va a jugar un poco más safe. A resguardar su vida. A tratar de hacer valer. Su poca vida. De otra forma. La monotope. Que le caía para los bancos. Así que hizo bien en retroceder. Harzau que se infiltra por humo. A plantar ese C4. Lo tratan de eliminar. Erran los tiros. Y planta. El C4 finalmente. Tienen que recargar. Podrían haberlos agarrado muy mal. Pero Cuquijas perfecto. En el gap del smoke. Se lleva una BSM. Pero no es suficiente. Porque. Terminan cayendo todos los players. A defusear por parte de Tuttegen. Que guardaba sus 16 de vida. Para llevarse el defuse al final. Lo que si. Plantan el C4. Y a pesar de haber perdido el pistol round. Pueden obviamente sacar un. Un muy completo. En la ronda número 3. De la segunda mitad. Ahora seguramente sea un eco seco. Veamos como sacan algunas cosas. BSM saca. Una de Serigel. Interesante. El gasto que asume. Todos hacen un poquito de gasto extra. De Melesao queda en 1750. Para sacar con lo justo justo. Y te digo que así que alguno con. UMP o Galil. A estas alturas. Si es que no consiguen ninguna baja. Obviamente. Seguramente hacen el gasto. Confiando en. En que van a llevarse. Algún que otro kill. Y poder compensar. Al menos con el pequeño bonus. Que da las pistolas. Y no consiguen ninguna baja. Lo van a tener muy difícil. Para la próxima ronda. Van avanzando todos por largo. La granada de Tuttegen. Que no impacta del todo. Sobre Demelesao. A pesar de que le caía bastante cerca. Lo deja en 68. Se están infiltrando en el site. Se llevan al primero. Jarsao. Así que consiguen la gran baja. Tuttegen. Y yo rola haciendo pie. Con la M4 a 4. Muy lindo. Spray transfer. Para llevarse 3 bajas. Pero dejan 6 de vida. A Demelesao. Y no lo puede eliminar. El que lo trata hacer es Jukijas. No le impacta ningún tiro. Viene la granada de rebote. Perfecta. Kobe. Para eliminarlo. Y BSM con la de Stigel. Tratando de llevarse algún kill más. Ya conocieron 2 en la ronda. Se están disparando entre ellos mismos. Entre sus compañeros. Se cruzaban. Así que. Se abren. Se ponen uno en cada punta. Loquean. Clavan. Mira. Y eliminan. 2 bajas consiguieron. Ahí vemos. Como te decía. BSM 3.800. Demelesao. 3.750. 3.750 para Danoko. Todos. Todos. Muy. Muy. Muy al ras. De sacar. Bueno. Ahí veíamos. Una UMP en manos de BSM. Con muchas latas. Y 4K47. Prácticamente sin recursos. Una Flash. Una Decoi. Sin nada. Humo y Decoi. La verdad que. Priorizaron. Unas pistolas. En una ronda. En que no valía la pena. Quizás. Y ahora si. Les vendría bien. Unas cuantas Smoke. Para poder hacer una entrada. Algunas Flash extra. Para habilitarse. Ahí tenemos a Guillorro. Jugando muy atrás. Contra la UMP de BSM. Que quedan 60 de vida. Vuelve a hacer el repick. Quiere abrir la puerta. Pero no quiere mostrarse del todo. Guillorro. Que no lo puede eliminar. Queda en 50 de vida. Lo sale a correr. Y lo termina eliminando. Con la UMP de BSM. Con mucha. Mucha confianza. Quedando en los 60 de vida iniciales. Porque no pudo volver a impactarlo. Guillorro. Y ya deja prácticamente el control de conector para él. Y toda la tranquilidad de la parte de cemento. Pero dio toda la vuelta. Tute Gen se lleva a 1. Trata de llevarse a 2. Deja a 2 fuera del camino. Sluken que lo ayuda. Saca el VCP para finalizar. La vida de Jarzado. Que quedaba en 22. Y es un 4 contra 2. Con el rodeo de Tute Gen. Está todo más que tranquilo. Tratan de escaparse. Para el side A. Y así lo están haciendo. Tienen que rotar rápidamente. Porque si no van a permitir el plan del C4. Y que la economía de Fafs Esports se estabilice. Y porque no. Pueden tratar de disputar la ronda. Y sí. Perfecto. Llegan al side A. Empiezan a tomar posiciones BSM. Está en 60 de vida. Es una vida que no es poca. Y tiene toda la información de cómo se está parando la gente de Coscu Army. Están los dos jugando desde los bancos. Quijas esperando por las escaleras. Viene la habilitación. Empiezan a romper. Hacer este retake. Quijas está bastante solo. Quedan 10 de vida. Llega Tute otra vez por las espaldas. Llegándose la vida de BSM. Tranquilizando las cosas. Tradea. Quijas finalmente a Reversive. Y a piquear por parte de Tute Gen. Luego el AK-47 que estaba por el piso. Ronda para la Coscu Army. Una ronda que podría haberse complicado. Muchísimo gracias al dominio conector por parte de BSM. Pero Tute hizo todo bien. Triple kill. Una asistencia. Y la ronda para Coscu Army. Habrá un forzadito de pistols. Para hacer tiempo hacia la próxima ronda. También seguramente. Harsaw tiene 2400. Podría hacer un poco más de gasto. Para quizás hacer algunas flashes más. Mala Molotón por parte de BSM. Va a tener que habilitar a sus compañeros. Ahí viene la primer flash. Va a venir la segunda. El fuego para pararlos. Una flash para ayudarlos. Termina siendo colapsado. Lugern. Pero Rever y Kuquijas están frenando toda entrada hacia el site. De este forzado. Cuatro contra tres. Mucho daño sobre Rever. La smoke no va a servir absolutamente para nada. Porque ya no hay nadie en esa posición. La granada para el site. No hace mucho daño. No impide el plant. Permite que escape hacia calle. Pero el cuidado de Kuquijas es suficiente para eliminarlo. Se escapaba finalmente BSM. Guillermo lo está esperando. Y le dice. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Eliminado. Tute Gen tapeando al último player. Mucho daño sobre Tute. Mucho daño sobre Rever. Eliminaban al Luken. Bastante bien el forzado. Además consiguieron plantar el C4. Pero no pasó a mayores. Solo una baja. En cuanto a lo económico nos referimos. Se acerca poco a poco en el marcador. Coscu Army. En este 10 a 9. Y en la ronda número 20. Intentarán empatar el partido. En un Bui contra Bui. Así que ya tenemos el Bui. Contra Bui va infiltrándose KLB. Tute Gen también avanza por la parte de Globos. Danoco que lo sale a buscar. El AWP de Guillorro. Perfecto. Pero no lo vieron a Tute Gen. Puede ser la sorpresa. Si están andando a ir a buscar desaforados a Guillorro. Tute Gen podría penalizarlo bastante bien. BSM infiltrado. Tenemos como Tute Gen penalizaba KLB. Que iba a buscar a Guillorro. También por la parte de conectores. Está Guijas. Pero tiene que preocuparse más por sus espaldas. Que por ayudar a Tute Gen. Que están más que bien. Acaba de cantar SEM el sábado. Porque pisaba el fuego. Hacía un poquito de ruido. BSM mirando que nadie se haya infiltrado. Tres contra cinco. Y tienen toda la ventaja. Por parte del equipo contraterrorista. Tienen las utilidades de su lado. Los integrantes de su lado. El funcionamiento de su lado. Ahí vemos como el timing del fuego. Es bastante bueno para impedir que tenga tranquilidad. Hacer los picks de MLS. Hago que tratando de llevarse el kill. Se lo lleva. Pero perdía muchísima, muchísima vida. Pisando el fuego. Quedando en 30 de vida. El 5 contra 3. Se volvió un 3 contra 3 en un segundo. Pero muy buena la posición de Luken. Para llevarse el WP. Y el C4. 40 segundos. Tienen que recuperar ese C4. Matar a Luken. Y tratar de evitar. Ser eliminados por el resto de los players que están en la ronda. No pueden evitar justamente ser eliminados por los otros dos players. Que estaban muy bien parados con un fuego cruzado. Queda todo en manos de BSM. Tiene todo el lateo para molestarle. Salen juntos a tratar de eliminarlo. Y no se lo tratan sino que lo logran. Y empatan el partido en esta ronda número 20. 10 a 10. Aunque las cosas se habían puesto en igualdad. A pesar de estar 5 a 3. No pudieron aprovechar y cerrar la ronda así. Sino que se esforzó un 3 contra 3. Pero fue muy desprolijo. Luego de la entrada de Fafisport ya no tenían recursos y utilidades. No tenían la confianza para pasar. Luken estaba muy bien parado. También desde sin salida. Cubriendo a Luken. Que no lo vayan a buscar por cemento. Había otro player. Y se terminó todo con bastante facilidad. Aunque si la jugaba un poquito más inteligente Fafisport. Podrían haber complicado más las cosas. Ya que habían generado la situación de un 3 contra 3. Y siempre los 3. Igualitarios. Benefician al equipo terrorista. Porque hay que dividirse para defender los sites obviamente. Y tenían unos 40 segundos para poder rotar. O para tratar de hacer un fake con una persona sola. O algo del estilo. Decidieron ir a lo básico. Y terminaron siendo penalizados. Se reanuda el juego. Se remueve la pausa. No fue muy extensa la pausa táctica. Y deciden sorprender con un forzado de 3 a 47. Una Mac 10 y una CZ. Finalmente la CZ no se conforma con eso. Y termina comprando también una Mac 10. Muchos recursos. Muchas utilidades. A pesar de ser un muy así medio extraño. Con 3 fusiles de asalto. Y 2 subfusiles. Vemos la Molotov rápida de Rever. ¿La van a apagar? No. Si, si. La apagaban pero un poquito tarde. Empiezan a avanzar por arriba de él las utilidades. Pero ya han perdido mucha vida. Y eso le permite a Rever y a Kubikas hacer las primeras bajas. Rever esperando la fea de su compañero. Bastante, bastante buena. A través de Lumos se lo lleva. Lumos eliminando a Harzado. Y queda todo en manos de DMLZ. Esperando desde Cemento con un kill. En su contador. La granada teledirigida de Sombrero. Lo deja en 80 vidas. Trata de escapar para la parte del respawn terrorista. No, se manda rápidamente por Sao para el site de Beta. Tratando de buscar al de los barriles. Pero creo que había un humo. Y no tenía mucha información. Decide retroceder. Volver otra vez para Cemento. Parece una calecita de Melsao. Lo van a moquear. Y lo van a obligar a retroceder. Otra vez que se va. Esta vez para Conector. No lo vio de casualidad. ¿Ustedes? No, no lo vio. Se les escapa para la parte de Conector. El 8. Es Guillorro que rodeó absolutamente todo. Pero de Melsao. Vuelve otra vez para Cemento. Sin filtra cuando se disipaba la Smog. Y ya estaban rotando para el site de Beta. Pensando si les había escapado. Y Guijas lo veía en el último segundo. Cuando esa Smog se disipaba. Lo da vuelta. El partido con Skubarmi. 11 a 10. No se permiten sorprender por el forzado. Y cuidado. Porque puede haber otro forzado más acá. Pueden sacar 3 AK-47. Pueden volver a sacar 2 Mac-10. Pero no. Va a ser un forzado de pistols. Y poco más. Pistols, chaleco, casco. Un par de flashes. Y a jugar al pegue. CZ Go. En su mayor expresión. Vemos como se infiltran por Conector. A corta distancia. En lugares cerrados. Es donde puede tener más efectividad la CZ. Se infiltra por Cemento. Lo acaba de ver. La clase es muy buena. Deojen 46. Vida Luke. Pero no lo puede eliminar. Desde la roca. También estaba muy flasheado Tutején. La CZ que no llega a impactarlo del todo. Y Tutején. Tampoco podía conseguir sus tiros. Les están dando muchas chances a las CZ. Para que puedan hacer las bajas. Pero finalmente termina ganando. El intercambio de Tutején. Se avuelta. BCM con la de Ceregel. Muy limpio con el tiro. Trata de conectar el segundo. Para eliminar a Tutején. Y sí. Lo consigue. Tres bajas. En muy poco tiempo. A partir de las pistols. El de Faf Esport y Coscu Army. Que se ve reducida. Solo un integrante. Se llama Reversive. Está uno contra tres. Y ahora no tiene pistols en contra. Tiene una WP. Tiene una AK-47 y un M4. El forzadito con CZ. Y ese Tutején. Termina siendo fuerte. Frente a la Coscu Army. Perdiendo la ronda. De todas formas. Hay dinero para dropearle. A Luke en un arma. Para sacar. Inclusive a WP. Para sacar muchos. Muchos recursos. Y utilidades. Pero Tutején. Ahí veíamos. Que salía un poquito tarde. De base. Pero compraba también. Todas las latas. De todas formas. Están jugando. Distinto a Fafis. Por ahora. A pesar de. De que. Coscu Army salió lento de base. Todo lo contrario para Fafis. Por lo que quería decir. Porque salen muy muy rápido. Tomando ya posiciones. En la parte de A. Revers sacaba la información. De que había un player. En las tuberías. Había sido dañado. Por esa granada. Le había sacado 21 de vida. Pero no mucho más. No pasaba a mayores. El C4. Pasándose de mano en mano. Soltándolo. En la previa. A los globos. Y tratan de infiltrarse. Para la parte de banana. Para la parte de los baños. Tener el control. De toda esa parte. Se habilitan para tratar de ir a buscarlo. Pero salía a buscarlo. Con mucho delay. La Flash. No sé si apuraba a Luke. O la Flash tardaba mucho en llegar. Luego de ser eliminado Luke. En sí. Venía una Flash muy buena. Que le permitía hacer el trade rápido a Kukijas. Pero sí impacientó un poquito Luke. En el parecer. Y deja esto en uno por uno. Se infiltran por los baños. Harzau. Tanoko. Y un compañero más por banana. Pero decían retroceder. A pesar de que ya estaban. Prácticamente dentro del side A. Se junta con B. BSM. Que con el WP va revisando solo. Todas las partes del side B. Corriendo. Haciendo mucho ruido. Seguramente sea a propósito el ruido. Para hacer una especie de fake. Y Yorro buscando información. Encontraba un tiro fácil. Con el WP. Que deja la situación a favor del OCT. Muy finito. Está buscando el pick BSM. Muy bueno el pick. Y Harzau. Que consigue la segunda baja. La tercera para BSM. Siempre haciendo el prime. Donde tiene que hacerlo. Muy limpio los movimientos. De este jugador. Y Yorro. Aún más limpio. Porque llega una terrible baja. Planta finalmente el C4. En el side A. Es un 1 contra 2. Que tiene que hacer Yorro. Con una WP en sus manos. El fuego que lo molesta bastante. Por la parte de basura. Y sale por los bancos. Lo acaba de ver KLB. Va a rodearlo por la derecha. A corta distancia con la WP. Está muy complicado el AK-47. Que lo vuelve loco. De acá para allá. Le ha terruido. Derra el tiro. Y el full auto. Que termina eliminándolo. Que permite que Fafis. Por todo en la delantera. Una vez más. Y deje esto. 12 a 11. Complicado. Pues jugar a mi team. En su propio pick. Están muy emparejados. Hasta instancias finales de la partida. Quedan solo 7 rondas por jugarse. Y no hay dinero. No hay dinero. Para sacar. Y en un par de pistos. El ganar. Este Eko Seco. Sería grandísimo. Para los Guarmi. Pero. Tenemos un Reverb. Que no podía conseguir la primera baja. Pero hacía bastante daño sobre DMLZ. A cambio de un poquito de daño. Una cantidad similar. Terrible DMLZ. Salía. Retrocedía. Full auto. Directo. Hacia Cuquijas. Que lo elimina. Y termina haciéndole. Mucho daño más. A Reverb. El AWP. Esperando derrar el tiro. Luggen. Que. Le disparan la rodilla. Por las dudas. Para Renge. Un poco. Del otro lado. Guilloro conseguía un kill. Y todo está. 4 contra 3. Están bastante bien debida. A los 3 players restantes. De Coscuarmi. Pero hay 2 players de Fafis. Porque están. Medio tocados. 52 para DMLZ. BCM con 82. Pueden aprovechar la CZ ahí. Guilloro. Para conseguir alguna más. El AK-47. En manos de Luggen. Quizás podría ir a manos de. De Tuttergen. Guilloro saca información. De que está el AWP por ahí. Que hay un AK-47 más. Que están a la espera. Que todavía no deciden entrar a ningún site. Sino que están buscando alguna baja más. Que les tienen respeto. Básicamente. Se infiltran por conectores. Es un player. Es KLB. Está con el C4. Guilloro. Que se está volviendo un poco loco. Revisando un lado y el otro. Revisa las tuberías. Va a salirle finalmente el de Conexor. Que era KLB. Lo elimina también. Cae Tuttergen. Y todo en manos de Luggen. Si el C4 va para el side de B. Está Luggen. Con un AK-47. Tando de impedirla. Molotov que cae mal. Porque no estaba en esa posición. Pero el full auto de Luggen. Que no era el más preciso. Lo dejaba en 11 KLB. Y le permitía a DMLZ. Finalizar la ronda. En los 52 de vida iniciales. En los cuales lo había dejado Reversive. Sin perder ni un solo punto más. Poniendo esto 13 a 11. Pero si hay un Bui. Hay un Bui. Que va a tratar de impedir. La ronda 14. Para Fafi Sports. Ahí vemos como. AWP Sinchanico para Guilloro. 4M4. Recursos. Los necesarios. No hay fuegos. No hay granadas. Y no hay defuse. Del otro lado están como quieren. En su salsa. 5 contra 5. Luggen desde los barriles. Clavando mira. Con el AWP BC. Se infiltra un player rápido. Por cemento. Buscando información. Quizás buscando una baja rápida. Pero hay un humo de Reversive. Que se lo va a impedir. De todas formas. Vemos como se quiere infiltrar Reversive. Esperando quizás un Totem. Que busca información por encima. Harzado. Revisa todas las posiciones de largo. Tira un fuego para árbol. Y no pasa mayores. Es un juego de recursos iniciales. Y ya gastaron muchos recursos. Coscu Army. Para parar. Un cambio de ritmo. Quizás de Fafis. Porque no ocurrió. Y solamente le quedan 4 flashes. Por el otro lado hay 4 molotovs. 5 humos. Una granada. Una flash. 2 flashes. Perdón. Hay mucho. Mucho recurso. Mucha utilidad. Se va a tener que valer del pegue. De la solidez de Guilloro. Con la WP. Y vemos como. Luken veía la sombra de un player. Lo ve. Sacando información. Y pierde el intercambio. Contra la DMLZ. En la parte de cemento. Ya es la ventaja. A favor de Fafis. Por lo que menos quería. Coscu Army. Es empezar con un jugador. Menos la ronda. Antes de que se ejecuta una entrada. Pero quedan 35 segundos. Y ese cuarto está bastante. Bastante lejos. Retrasándolo lo suficiente. Van a poder. Aprovechar el nerviosismo. De la gente de Fafis. Por no tener el tiempo necesario. Tiene el segundo pegue. Por conector. Escucha el C4. Que avanzando. Desde los baños en un segundo. Doble kill para Tutején. Increíble. Como se desenvuelve. En esta parte de los baños. Hace mucho tiempo. 14 segundos. Tiene que bajar para el side B. Porque baños está cerrado. Lo cerró con llave. Tutején. Tienen que llegar con el C4. 7 segundos. Muy muy justo. Pero no hicieron nada. Para impedir eso. Solo tenían que impedir. Que el C4 llegue a destino. Y no lo impidieron. Y eso los va a penalizar mucho. Porque hace un 3 contra 3. Con el kill de BCM. Que le ve. Termina cayendo manos de Tutején. Deblecita. Está infiltradísimo. Agachado. Tutején. Que reacciona perfecto. Dandole tiro en la cabeza. Y Revert. Descontando. Al último pegue. Con vida. Tutején. 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 Salvando una ronda importantísima. Que había empezado mal. Pero el tiempo. El nerviosismo. Las apuradas. Y las imperfecciones. Del juego de Fafisport. Junto. A Tutején. Que se llega al triple kill hermoso. Puede permitirle el 13-12. A la Coscu Army. Y la ronda 25. Que se queda para Argentina. Era muy importante esa ronda. Ya que era el 14-11. Para Fafisport. Y sin dinero. Para Coscu Army. De haberla perdido. Que ya le daría. Que ya le daría. El match point. Perdón. Ya no puedo ni modular. Se le daría el match point. A Fafisport. Pero lo pudo impedir. Tutején. Junto a sus compañeros. Era así. Buy contra Buy. Cuánto dinero. Cuánta reserva le queda. De dinero a Fafisport. Le queda. Para un solo Buy más. Muy ajustado. De plantar el C4. Si no plantan el C4. No creo que. Lleguen del todo bien. A sacar. Pero. Le aparece en Kalevay. Demelesao. Sin perder solo un punto de vida. Se lleva en la vida. De Iyoru y de Luken. Se complica muchísimo. Se complica muchísimo. Es un 3 contra 5 en contra. Vamos a ver cómo tratan de defender esto. Porque van los 5 encarando para el side de B. Reverb está completamente solo por esta parte. Kukijas está desde encima tratando de ayudar. Va a venir una flash en cualquier momento. La smoke para molestarlo. La incendiaria para conector. Y se manda rápido para el side para tratar de ayudar. Empieza la entrada sin filtro por el humo. Pero había un player con un poco de delay. Que lo encontraba completamente concentrado. Esperando un Reverb que salía medio desorientado del humo. Tampoco puede hacer nada Kukijas. Y todo en manos de Tutején. Que recupera la WP. Y voy a tratar de guardarlo obviamente para la próxima ronda. Porque es un 1 contra 5. Otra ronda importante. Que Fafispor puede conseguir bajas iniciales. Y está haciendo el talón de Aquiles. En el comienzo de las rondas para Coscu Army. No pueden tener el P necesario. Y en los intercambios 1 contra 1. Pero le dan kills iniciales. A Fafispor que pueden aprovechar para terminar la ronda con Creces. No podía guardar el lado de P2TG. Erraba el Quiscope. El Hurtado ya lo estaba esperando. Muy concentrado esperando. Tanto si llevaba la kill de Reverb como la de Tute. Impedía que Reverb haga destrozos. Infiltrándose por ese humo. Una pena. Pero ahora no hay dinero. 1.550 rampa de Reverb que decidía comprar rápidamente CZ. Chaleco 1 y un humo. Lo mismo para Luken. Nada más que con casco y con una flash extra. Jukijas alcanza a sacar M4. Pelada. Sin latas. Con chaleco. Y un defuse en manos de Guilloro. También con la CZ. CZ go. Esperemos que sirva esta vez para el lado de la Coscu Army. Porque de perder esta ronda sería match point para Fafisport. Y no tendrían más dinero como para hacer un bui. Sino que tendrían que hacer otro forzado similar de CZ. Con mucha confianza avanza todo el escuadrón de Fafisport. Para la parte del site A. Para la parte de largo. Ya están infiltrando 3 personas corriendo pegados a la pared. Para que los de los baños no los escuchen. BSM con un poco más de delay. Pero con AWP revisando un poco las espaldas. Manteniendo un poco el control. Y encuentran el primero. Primer baja es para Tuttegen con la asistencia de Reverse. Pueden agarrar un arma y juntarse en el site A. Que ya están pasando. Era un stack en el site B. Estaban todos yendo para el site A. Guillorro que estaba infiltrado en los baños. Puede ser la sorpresa. BSM tirando el humo para Conector. No revisa la parte de los baños. No tienen ni idea que Guillorro está por ahí. Y puede ser muy muy importante. Porque según BSM. Nadie rotó por esa parte. Y van a estar todos por CT. La sorpresa es Guillorro. Ahí tenemos a Guillorro. Llega la primera baja. Llega la segunda. Doble kill para Guillorro. Y BSM. Que no puede hacer absolutamente nada de esa posición. Adentro del humo. Se va a poner a defuse a Reverse. Y termina cayendo Luke. En 6 segundos más. Cobertura de Titegen para el minajar. Sao cae Guillorro finalmente. Pero, 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 pero. Se desactiva. Es S4 en manos de Reverse. 10 segundos dentro del humo. Trata de llevarse al último P. El que está con el P. No se lo permite. Pero consigue guardar un AK-47. Y el forzado de Coscu Army. Con el ninja de Fuse. De Reverse dentro del humo. Más la cobertura con la vida de sus compañeros. Y la infiltración de Guillorro. Que le daba un doble kill. Más el doble kill de Titegen. Consiguen salvar la ronda. Por en el 14-13. Hay mucho dinero para Fafisport. Por esto pueden volver a comprar con full lata. Con AWP. E inclusive a BCM le sobran 6.800. Mucho, mucho dinero le sobra. Del otro lado tenemos un buggy a los tropezones. Con dos UMP. Unas famas. Un solo de Fuse. Recursos. Sí, bastantes. Faltan algunas incendiarias. Pero bastantes. La información Reverse de MLZ. Que se quiere infiltrar nuevamente por cemento. Tratando de buscar una baja. Va a tirar una smoke que lo moleste. Pero Reverse rápido se pone por arriba. Por adelante. Esa smoke, perdón. Granada cortita. Buscando justamente la infiltración de Reverse junto al full auto. Pero el full auto no podía ser efectivo. Y no era penalizado Reverse. No era eliminado con rapidez en la ronda. El que es eliminado es Guillorro. Ya cae en manos de KLB. Que se infiltra por los baños. Busca a Titegen. Titegen que se manda para largo. Y va a tratar de rodear seguramente. El full auto a través de la madera. Salta Reverse. Pero le pega en el pie de todas formas. Así que queda en 59. Otra vez baja inicial. A favor de Fafisports. Y se complica defender con un jugador menos. Ante 5. Que están completamente armados. Y con muchos recursos. Les quedan las smoke. Y los fuegos para hacer la ejecución. Pero no les quedan flashes para habilitarse. Están gastando latas en el site de A. Quisiendo fingir un fake. Y mover rotaciones en el site de B. Pero no se mueven. Son dos personas en el site de B. Inamovibles. Porque tenemos un jugador que había tomado todo largo. Y sacaba toda esa información. Luken esperando con la UMP. Se lleva el primer. Se lleva el C4. Y canta la información. BCMR al tiro. Mejor dicho. Lo esquiva Luken. Y se lleva el doble kill. Se queda sin balas. Dos balas. Va a buscar la bala. ¡No! Terrible lo que le pone Luken. Dos balas en la cabeza. Acá le ve cuando su cabeza. Estaba en piqueo de AK-47 del piso. Le restaban solamente dos balas. Y las bloquea perfectamente para eliminarlo. Al mismo tiempo que Reverse ha sido un doble kill. Terrible Luken. Con la UMP. Luken God en el chat. Que explote el back. Terrible. Dos balitas. Cuando todos pensábamos. Se murió Luken. Porque fue a buscar un arma. Y tenía uno de frente. Reacciona. Pero instintivamente. Con las dos balas restantes. Te le dirigías al cráneo. Terrible Luken. Para dejar esto. 14-14. Coscuarmi. Que empata el resultado. Pero sigue habiendo dinero. Sigue habiendo dinero por Fafisport. Pero BCMR terminó dropeándole a sus compañeros. Y quedando sin dinero para él mismo. Que se queda con una UMP. Y el bui es más completo por el lado de Coscuarmi. Esta vez. Al fin. Hay un bui más completo del lado CT. Que del lado Terro. Costó mucho. Pero lo consiguieron. De ganar esta ronda. Los dejarían en un forzado de pistols. Y poco más. Van a romper para el side. De allá se infiltraron dos personas por largo. Tratan de avanzar. Se llama el primero Tradiato de Gemp. Pero es un 2x1 a favor de la gente. Fafisport. La Molotov. Que molesta más a los terroristas. Que a los contraterroristas. Y era obviamente de los terroristas. La Molotov a través del humo. Yorro no puede impactar los tiros. Con AWP. Trata de descontar el C4. No se lo permite. Planta finalmente en este 4 contra 3. Se consigue el tiro. Luken también. El full out. Dos dobles. Kill de Aguillorro. Falta una. Y el B6. Me coló un Mep. Que queda eliminado. En manos del triple. Kill de Aguillorro. Con el AWP. De Fusea. Luken en 11 de vida. Todos muy muy tocados. Pero gracias a Aguillorro. Se tranquiliza todo. Se consigue la ronda número 15. Y el dinero. Falta. En Fafisport. Solamente dos AK-47. No, no. Al final al haber plantado el C4. Quedan bastante estables. Y va a haber tres AK-47. Una MAC-10. Y seguramente DMLZ. Va a sacar un MMP. Justamente lo estaba haciendo. No me dejaba terminar de hablar. 15-14. A favor de Coscu Army. Que pasa a la cabeza. En el momento que más lo necesitaban. Y a lo único que puede aspirar ahora mismo Fafisport. Es. A un overtime. Ya no puede perder en las primeras 30 de Coscu Army. Tiene la tranquilidad. De que es ganar o empatar. En estas primeras 30. Reversy que se veía con DMLZ. Va a tratar de shutearlo. No. No se anima. De todas formas. 5 contra 5. En esta ronda número 30. Overpass. Consolidation. De la liga principal. El que gana esta serie. Como mencionábamos. Va a ir a la relegation de la liga pro. El totem para buscar el kill. En barriles. No se lo permite. Coscu Army. No había nadie parado por ahí. Ahora estaba cubriendo un poco las espaldas. Que nadie se infiltre. Jugando muy de atrás. Todos los chicos de Coscu Army. Buscando. El pick encima. El pick en barriles. No da información. Le empieza. A ir el tiempo. A la gente de Fafisport. La molotov de Tuttegen. Que no va a servir demasiado. Porque el planteo. Estaba jugándose más para el site B. Aunque. Ahora el C4. Si empieza a avanzar para el site A. Pero quedan 45 segundos. El tiempo empieza a escasear. El C4. Que no se anima a pasar del todo. 3 personas en el site B. Pero no están consiguiendo absolutamente nada. Ahora si empiezan a avanzar. Viene la flash de Luken. Para hacer el pick. Perfecto a la flash. Pero se le escondían justo a tiempo. Ahora le van a salir en conjunto. El tiro en la cabeza que recibía. Lo obliga a retroceder. El C4. Que quedan 28 segundos. Y sigue en conector. Termina bajando por las escaleras. Si se va a ir para el site B. La jugada. Se va a terminar la ronda número 3. En este site B. KLB tratando de buscar los pick. En el AK 47. Termina. Necesito manos de Reverse. En el 1x1. Porque B7 aparece. Luken también. Pero BCM doble kill. 2x2. Danoco. Deja esto en un 3x2. Kutegen. Que cae en manos de BCM. Que se hace un triple kill. Pero Guillorro que molesta con la WP. Y deja esto en 1x2. Va a infiltrar por debajo BCM. Que lo ve pasar. Pero no lo llega a impactar. Trata de shutear hacia el site. Trata de shutear hacia el site. No lo va a hacer. No lo va a conseguir. Agarra una M4 con 24 balas. Lo tiene debajo. A su derecha BCM. Que se va infiltrando. Que va buscando el ángulo. Que va buscando el ángulo. Que va buscando el ángulo. Y se le asoma en el mismo tiempo. Queda Danoco. Cuando lo distraía. El Yorro. Permite que BCM se haga un 4k. En la última ronda. Y nos vamos a un overtime. Que tensión. Necesito aire. 25 bajas para tutegem. 24 para guillorro. 25 para DMLZ. 22 para BCM. Son los 4 pedidas que más mataron en la partida. Pero las 4 bajas de BCM. Fueron totalmente cruciales. Sabiendo prácticamente. Como se iba a mover. Coscuarmi. Encontró todas las bajas necesarias. En la última ronda. Tenemos overtime. Dentro de 10 segundos. Se van a jugar. Las primeras 3. De los mismos lados. Del lado CT. Coscuarmi. Del lado terror. Fafisports. Queda así. Tiempo de. Comprar. De organizarse. De concentrarse al máximo. La primera ronda. De un overtime. Es la más importante. Tenemos el 15 a 15. Minuto 49 en el reojo. Van avanzando para conector. Y para el side de B. Dos personas. Las primeras. Buscando el tiro de Guillorro. No encontrará. Porque nadie se lo permitía. Danoco. Jugando muy atrás. Muy pacífico. Muy respetuoso. Por el lado LP de Guillorro. Va a intentar buscar el pick por sapo. Buscar información. Harzado que se infiltra. Que va avanzando caminando. Kukijas y Tuttegen. Fuego cruzado en conector. Va avanzando. Lo va a ver a Tuttegen. Le va a darle información. Para que pueda salir Kukijas. Pero tardaba mucho Kukijas. Y eso. Permitía a Harzado que. Haga el kill sobre Tuttegen. Que se mostraba muy de lleno también. Y le permitía el kill. Podría haberse. Vuelto a esconder. Y así Kukijas. Podría llevarse el kill. Ya que no tenía ni información. No tenía ni idea alguna. Harzado que estaba por ahí. Aparecía Kukijas nuevamente. Pero caía en manos de Danoco. Que se le infiltraba por la parte alta. De donde estaba Tuttegen. Bajaba las escaleras. Y encontraba Kukijas. Luego haber eliminado un segundo player. 3 contra 3. La situación. En esta primera ronda del overtime. KLB que se junta con Danoco. Por la parte de conector. Reversive. Cubriendo junto a Luka. En el side B. Solo Kiyorro. Con su AWP. Se basta para defender el side A. Un poco más adelantado. Tratando de buscar una baja rápida. Inicial. El AWP. Va a tener que ser muy importante en esta ronda. En ambos lados. BSM buscando el pick. La flash que no lo afecta. El C4 que se junta con justamente. El auper terrorista. Va avanzando poco a poco. 26 segundos en el reloj del tiempo. No le sobra. Tienen que empezar a avanzar. O si no. Le van a terminar las chances. Y doble kill. Te digo. A contrarreloj. En estas situaciones. Empiezan a aparecer imperfecciones. Situaciones de nervios. En las que tenés que hacer absolutamente todo bien. Y no te da el tiempo. Para hacer todo bien y correcto. Como te gustaría. Entonces te apurás. Y cuando hay algo que está fuera de los planes. Es la ronda para la Oscu Army. Encontró muchas rondas de esta forma. Oscu Army. Jugando con el tiempo. Utilizando los recursos. Para obligarlos a esperar lo más posible. Y cuando tengan que hacer la entrada. No puedan revisar todo lo que quieran revisar. No puedan hacer todo lo que quieran hacer. Por falta de tiempo. Perfecto. Primera ronda para la Oscu Army. Daba confianza a Guilloro con el tiro. Pero mirá. Veamos a Luka. Que saltaba y se llevaba una bala en la cabeza. Termina todo en un 2x2. Porque te entra ahí a Guilloro. Cuando lo salían a correr la Molotov. Que lo trata de encontrar. No. No lo podía eliminar finalmente. Reverse. Pero sí shuteando. Perfecto. Como rápidamente. Veía que no lo pide eliminar. Sabía que se trataría de escapar hacia Conector. Y lo iba a shutear a la madera. Back para Reverse. 3 contra 2. Ventaja para a Oscu Army. En esta segunda ronda. De este primer lado del overtime. Dejé buscando información en largo. Saltaba y no encontraba nada. Ahora busca información en banana. Le dio el tobillo al parecer a BSM. Se quedaba concentrado por esa parte. Pero al de largo no lo veía del todo. Ahora sí Reverse empieza a rotar. Vio al primero. Lo elimina. No lo puede eliminar. Elimina al segundo. Tampoco lo puede eliminar. No. Controlaba bien el full auto en ambos casos. Y terminaba cayendo. Reverse se mostraba muy solo. A un solo tiro quedó KLB. Dos de vida. Y por las espaldas. Pero BSM. Siempre 10 pasos adelante. Siempre haciendo movimientos limpios. Y pocas cosas innecesarias. Tutegén tenía el primero con el lato en mano. Y le dejó de disparar. Y cuando trata de lo que era el de largo. Lo dejan dos de vida. Faltó. Precisión en los full autos de Tutegén. Para cerrar la ronda. La podría haber cerrado él solo. Y luego sus compañeros. Fueron encontrados por BSM. Muy mal parados. 1 a 1. Está esto. Este primer overtime. En este overpass. Segundo mapa. 1 a 0 para Fafi Sports. Coscu Army tiene que ganar sí o sí. Si quiere seguir en carrera. El full auto atrás de la madera. Que iba a buscar información. Reverse. Pero decide no hacerlo. Luego de ese full auto. La smoke lo va a molestar un poquito. Terminaban shuteando. Aguillorro. Que buscaba el pico en AWP. Le tiraban fuego. Full auto. Lo molestaban demasiado. Tres personas avanzando por largo. Aguillorro decide volver hacia el side. De a la Molotov. Por si las dudas. Si había alguien infiltrándose por ahí. Kukijas. Que revisa. Está BSM. Esta vez con AK47. Y viene todo el lateo para el side. Viene la Molotov de Tutegén. Contra la Teo. La va a pasar por arriba. De todas formas. Más cansado. Queda bastante solo. Llega a Guillorro para ayudarlo. El jugador de Tutegén. Que esta vez solamente puede llevarse a uno. Pero Guillorro con el doble kill. Cuatro contra dos. BSM se infiltra completamente por las espaldas. Luken se lo espera. Lo está esperando. Le clava mira. Lo va a ir a buscar. Sale a buscarlo. Lo que es la cabeza increíble. BSM. Ante un solo tiro de Luken. Que impactaba. Reverse. Me encontraba a DMLZ. Ya saben donde están los dos players restantes. Ahora jugar mucho más inteligente. Y poder terminar esta ronda. Con la ventaja que tienen de integrantes. Obijas clavando mira. Se juntan ambos players de Brasil. En la parte de Conector. Van por Banana. 37 segundos. Tienen el C4. No, no tienen el C4. El C4 queda dropeado en la parte de largo. Por eso es que están yendo juntos por Banana. Guillorro esperando desde largo. Pero los dos avanzaron por Baños y por Banana. Ahí viene el Smoke. Ya se cantan ambos players. Tienen que retroceder. Kukijas que se posiciona. Con el flauto eliminó el primero. Tiene la información del segundo. Que avanzaba para la Echels. Y le ve el codo. Lo va a ir a buscar por arriba del camión. Lo trata de eliminar y lo elimina con facilidad. Doble kill para Kukijas. Más 17 a 16. Primer lado del overtime es para la Coscu Army. Ahora para ganar el partido tienen que ganar dos rondas del lado Terro. Para ganar el partido Fafil Sport tiene que ganar tres rondas. Es decir, todas. Y con solo ganar una Coscu Army ya se tranquiliza. Sabe que no puede perder en este overtime. Que le quedan dos rondas por delante. Para tratar de cerrarlo. Así que ganar la primera ronda para Coscu Army es esencial. Porque primero que lo deja en el match point. Y segundo que ya le asegura que no puede perder en este overtime. Y que la peor situación que puede darse es que pierda las dos rondas seguidas. Y que vayan a otro overtime. Toda la presión caería sobre Fafil Sport. Así que a gastar su mejor carta de overpass en esta ronda para Coscu Army. Ya que es la ronda más importante del overtime. Es una ronda que deja en jaque a Fafil Sport. Y que además se asegura su posición con Coscu Army. Y yo rebuscando en los píxeles de esa smoke. El tiro. Buscando alguna cabeza. Habitación para sus compañeros. Un totem que ejecutaban en el site de B. Pero no hay nadie que vaya a padecer por esa parte. BCM desde los bancos. Mirando hacia largo. Esperando que alguien se asome. Muy finito con su AWP. 5 contra 5. Silencio en overpass. Tranquilidad. Meticulosidad. Respeto. Abren la puerta. Un poco de sonido. ¡Perfecto! Es increíble la cabeza de Jarzado que ya consigue la primer baja. Para Coscu Army la ventaja en el 5 contra 4. En la ronda número 4 del overtime. Con 50 segundos el reloj al parecer va a terminar todo en el site de A. ¿Dónde hay? Una sola persona cubriendo. Y es BCM con su AWP. Hay una rotación rápida que es la de MLZ. Que va a utilizar todos sus recursos para la parte de conector. Pero no. Están entrando por banana. Esos recursos fueron gastados innecesariamente. Y ahora sí tiene que empezar a rotar. Porque ya está escuchando que BCM le canta toda la información. Va corriendo para ayudarlo. El AWP de Guillorro le gana al AWP de BCM. Y a plantar SS4. 5 contra 3. Con el site completamente dominado. Esto prácticamente está cocinado. No tiene información alguna de MLZ. Por lo sumo. Se va a encontrar con Luke. Luke en que no funciona. Y es un 4 contra 3. Cuidado con esta infiltración del player de FAF. Porque complica mucho la situación. Guillorro que arra el tiro. Y es un 3 contra 3. En una situación en la que no debería pasar. Escondido Tutejense. La arma secreta de Koscu Army. Los encuentran los dos. El primero. A pesar de que la conexión la andaba muy mal. Ayuda a Revert. Para llevarse el segundo kill. Y queda todo en un 1 contra 1. De 3 contra 5. A 1 contra 1. Pero haciendo mucho tiempo Revert. Y con mucha categoría. Con mucha experiencia. Lo escucha. Que va a pinchar. Lo ve. Lo trata de tapear. Perfecto. Sin ningún problema. Es match point. Perdón. Match point no. Map point. Para la Koscu Army. Tutejense. Los tenía a los dos. Completamente regalados. Pero tuvo un problema de conexión. En ese instante. Que se le trabó todo. Se lo vio. Se lo vio en las cámaras. Y solamente pudo llevarse uno. Pero bueno. Alcanzó. Se complicó más. De lo que nos hubiera gustado. Ese 3 contra 5. Pero se consiguió. 18-16. Map point. Para Koscu Army. Tratando de forzar un tercer mapa. Un Mirage. En el que puedan. Poner estos 2 a 1. Primera baja para Tutején. Eliminando ya a. BSM. Que aparecía en momentos cruciales. Siempre con movimientos limpios. Con cosas. Es decir. Movimientos limpios. Me refiero a que. Todas las acciones. Que generaban la ronda. Tenían un motivo. Y tenían una efectividad. Siempre donde realizaba. Siempre donde clavaba. Mira. Estaban. Tomaba LZ. Y encontraba el C4. Es una baja muy importante. Para LZ. No lo cubría Naguijoro. Reverse. Que va a caer también. Poco tarde. Llega Luken. Puede conseguir el kill. A costa. De prácticamente. La mitad de su vida. Pero todo termina. En un 3 contra 3. A juntarse ahora. Cosco Army. Para aprovechar este 3 contra 3. Atacar un side. En conjunto. Saben que. Sea el side que sea. Van a estar en ventaja de números. Y KLB. Que se infiltra por los baños. Tu te ves que lo revisa. No lo revisaba. Pero lo veía de reojo. Y podía reaccionar a tiempo. Dejando estos 3 contra 2. Y ahora si. Van a volver. Porque. Seguramente con esa baja. Generan las rotaciones de. A Fizzports. Y deberían. Ir corriendo rápido. Para el side de B. Donde. No hicieron absolutamente nada. No tienen confianza. Para avanzar. Se quedan esperando. Le quedan 35 segundos. Y mientras más a contrarreloj. Peor para ellos. De todas formas. Se quedan en los baños. Vuelven. Hacia el side de B. Fizzports. Porque no saben. Que es lo que va a hacer. Cosco Army. Le trabaron la cabeza. No atacando. En ningún momento. En ningún lado. Pero. Veremos si es una. Decisión correcta. La que están haciendo. Ahora si queda completamente limpio. El side de A. Los obligaron a volver. Hacia el side de B. Y ahora si. Plantan ese 4. Con toda tranquilidad. Y a jugar este. 3 contra 2. En ventaja. De posicionamiento. En ventaja de integrantes. Y en ventaja de recursos. Porque tiene una Molotov. Tiene una Flash. Y no tiene absolutamente nada. Fafis. Por solamente los de Fuse. Y sus M4. Por las espaldas. No viene nadie. Pero Harsado. Decide revisar por las dudas. 3 contra 3. Los 3 de los baños. Esperando. Tutegén. Repite posición. No. Repite. Si, si. Repite posición Tutegén. Y lo van a ir a buscar. Si. Lo van a ir a buscar. Pero gana el intercambio Tutegén. Es un 3 contra 1. Estamos a nada. El map point. Para la gente. De Cosco Army. Los integrantes de Cosco Army. Completamente ciego. Sin ningún recurso. Con un tiro de Tutegén. Que se hace un 4k enorme. Que consigue 33 bajas. Y tenemos. Tercer mapa chicos. Tercer mapa. Porque la Cosco Army. Con complicaciones. Con un mapa muy extenso. Se lleva este Overpass. Pick. Piqueado por ellos. Nos vamos a una pausa. Y volvemos con Mirage.